Muy buenas amigos con Tertulios. Qué bueno volver a encontrarlos con esta sección de entrevistas donde hemos traído a diferentes poetas, escritores, gestores culturales. Estuvo Mayrim, estuvo Manuel Andros, estuvo también Cristina Larco y si no me equivoco también Judith Rodríguez. Y hoy le toca a una poeta chilena activa. La conocí de una manera muy peculiar en una presentación del colectivo del Día de la Poesía Chilena donde ella tuvo una aparición y hoy pudimos contar con su presencia en el programa de entrevistas. Me refiero a Margarita Augustos Castillo, docente, gestora cultural, escritora, más bien poeta. Ha realizado ponencias sobre Vicente Huidobro, Alejandra Pizarnik en la SECH, en colegios también tengo entendido, ¿no Margarita? Sí. Bueno, no quiero alargarme mucho con su introducción porque quiero que hable ella, así que le damos la bienvenida a Margarita. ¿Cómo te encuentras Margarita? Bueno, agradecer la invitación acá al equipo que generan este espacio, este espacio de encuentro con las palabras, con sus ecos, con sus imaginarios a Valentín de Cuero y estábamos antes de comenzar mentando a Pedro Prado y eso me parece re importante reactualizar el interés por visitar la obra de Pedro Prado. Claro, claro. Nos contaste que estabas en un proyecto actual con Pedro Prado, ¿cómo se llama el libro? Máscabrón Cerrante, ¿no? Específicamente es un equipo, un equipo extraordinario. Voy a aprovechar de enviarles un saludo. La directora del encuentro poético internacional, Pájaros Cerrantes, Miran Leiva y somos parte de ese equipo. Miran Tiznado también, Alejandro Concha y en este caso quien les habla. Y ya hemos realizado cuatro encuentros internacionales de poesía y ese Pájaros Cerrantes como nombre, como espíritu, surge en diálogo con la poesía de Pedro Prado. Maravilloso. Perfecto, escritor. Bueno, tus libros publicados. Tengo aquí mi torpedo. Maldigo el paraíso de tu abandono. Editorial Puerto Alegre, Malparaíso del 2011. Eros en la lengua, punto de luz. Ediciones, Rancagua 2015. Existenciales, que lo trajiste tú aquí, por favor. Sí, aquí, si lo podemos mostrar, acá está. Existenciales. Marciano Ediciones, en el 2017. Sí. Y ahora tú tienes aquí también tu última publicación desde la herida del 2023. La edición, perdón, Signo. Signo Editorial, sí. 2022, sí. Maravilloso. Todo esto es poesía, ¿cierto? Sí. Bueno, Margarita, queremos empezar. No quieres hablar de tu inicio, no importa. Pero sí me gustaría preguntarte, tus primeras influencias, ¿qué fue lo primero que leíste? ¿Siempre hay algún librito que te inició en la poesía o en la escritura? Sí. Sí, el acercamiento, diríamos, a la escritura fue desde la oralitura y el amor por la poesía específicamente. Gracias a mi bisabuela, ella me recitaba poemas, cantos y rezos. Mi bisabuela, decir que nació en el siglo antepasado, que falleció de 102 años en el año 92. Wow. Es decir, ahora tendría ciento veintitantos años. Ciento veintitantos años. Y ella inicialmente me recitaba y me fui aprendiendo varios poemas muy pequeñitas. Estuve hablando de seis años. Y luego fue Eliana Segura, una poeta de Cauquenes que formaba grupos literarios de niños, quien me llevó a un grupo literario, en ese momento yo estaba en tercero básico. Y nos aprendíamos poemas, diríamos, de influencia simbolista, modernista también, que era como sus predilecciones y también de poetas de la región del Maule en esa época. Una cosa más nacional también. Sí, pero también en esa época era, me acuerdo, textos de Ciro Alegría, de Pedro Prado, de Alfonsina Storni, de Elmira Agustini, entre otros. Nombraste los rezos. Sí. Vi un video tuyo que está diciendo yo de 13 Cultura, creo. Sí, sí, en Canal 13 Cali. Nombras también algo sobre la religión, una religiosidad media... Contestataria, contestataria. Sí, eso, una... Creo que tienes poemas así, ¿cierto? Sí, sí. Algunos de esos poemas, hay tres incluidos desde la herida, son en Intertextualidad, con El Padre Nuestro, con El Dios Te Salve, con El... Yo, con El Credo, pero hay varios más que quedo construyendo que todavía están ahí inéditos. Pero en realidad es como una búsqueda de responder y tensionar los mandatos de sexogénero que se nos han ido transmitiendo y han buscado permanentemente, lamentablemente, encarcelar el cuerpo, el deseo del sexogénero femenino, aprisionarlo en una idea mariana de la culpa, de un perdonar permanente. Y desde una búsqueda de los feminismos interseccionales, es que desde esas oraciones católicas que permean no en nuestro país, sino que en toda avia y ala, a través de la conquista, claro, y que se perpetúan, tratar de tensionarlos y llevarnos a pensarnos desde otros lugares. En ese mismo video, la forma en la que declamas el poema tiene un doble sentido, ¿no? Estás haciendo un rezo de la manera de la oralidad, como tú ya comentabas. Que si no me equivoco también, por lo que contigo de ti, realizaste muchas ponencias en colegios sobre leyendo. Y a lo que voy con esto es que Margarita fue docente muchos años, me dijiste 14 años, 15 años, 15 años siendo docente. Pero ahora me gustaría saber que nos comentes sobre lo actual. Me comentaste que estás en la Universidad de Chile, en equidad e inclusión. Entonces me gustaría saber, ¿qué es eso? Porque la gente no creo que sepa qué es eso. Ah, bueno, que buscando, es cierto, cómo ir eliminando las barreras para el acceso, en la permanencia e ingreso, en la institución de educación superior. Se han ido creando las distintas universidades y, por supuesto, esto partió desde el CUET, desde la Universidad del Estado, espacio, direcciones, oficinas, en este caso, donde se generen acciones de formación, pero también desde la gestión institucional para asegurar que los grupos de personas, en este caso estudiantes históricamente excluidos de la educación superior puedan no solo ingresar a esta, a través de una serie de programas, porque estamos en una sociedad, sabemos, tremendamente desigual. Entonces, ¿cómo aminoramos esa brecha y cómo aseguramos que todas, todos y todes participemos y nos desarrollemos plenamente? Porque luego, cierto, de una trayectoria académica en una institución de educación superior, vamos a formar parte de futuros profesionales, técnicos, en las distintas áreas, y desde ahí esperamos que se contribuya a que cada vez más personas en esas áreas tengan conciencia de su rol social y de su accionar, habiendo, cierto, pasado por la vía académica sin tantas barreras que se perpetúan. Entonces, ahí va ese trabajo de acompañamiento, asesoría. Y lo ideal sería que no existieran estos espacios de que hay inclusión. Si estuviéramos en unas sociedades que no fueran clasistas, ni sexistas, ni capacitistas, ni racistas, en realidad no tendrían que funcionar estos espacios, claramente. Hay un... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que...? Pero bueno, me salté un poquito los pasos, quiero volver un poco atrás. Poeta. ¿Por qué poesía, Margarita? ¿Por qué poesía? Bueno, por muchas razones, pero en tiempo acotado. La poesía permanentemente pienso y siento de manera colectiva como sociedad, no solamente en este caso a nivel persona o como sujeto social. Nos devuelve la humanidad que nos arrebatan estos sistemas capitalistas o neocapitalistas con su ferocidad. Nos permiten regresar a las palabras, a lo que éstas albergan, resguardan también, a permitirnos la conexión con las otras, las otras, les otres, pero en distintos niveles. Y la poesía tiene la posibilidad, o en el habitar poético, encuentro, y pienso también que encontramos esa posibilidad de alejarnos del ruido mental, del ruido del consumo, y volver, como digo, a recobrar esa humanidad, ese fuego. También porque me parece que dentro de la literatura es lo menos transable. Y cuando a veces se dice, bueno, pero cuesta vender, no sé, vamos a lanzar un nuevo libro. Pero también tiene esa fuerza de que al ser la menos transable, siento que está siempre en una fuga de cómo los neocapitalismos tratan de reapropiarse una y otra vez de los símbolos y de nuestras palabras también. Claro, o sea, veo tus libros y veo editoriales, pero no veo tan... pero no veo renombres editoriales de gran eco, que se dice, ¿no? Pero a lo que me llega a pensar, Margarita, ¿cómo es tu método de trabajo? Tú llegas, se sientas y escribo. No creo que sea así. No. Nadie lo hace así. ¿De dónde llega tu inspiración? Veo una poesía, unas publicaciones muy marcadas por tus pensamientos, por lo que ha pasado en el país, lo que pasó. Entonces, por favor, quiero que me expliques qué hace Margarita para escribir. Un poco de cocina literaria. Claro, método científico. Sí. Fíjate que, bueno, cuando trabajaba como profesora en colegios, era en altas horas de la madrugada siempre el poder escribir después de la jornada laboral, después de la corrección de pruebas, después de todos los documentos que se generan. Claro, tenía que ser siempre como más o menos dos, tres de la mañana, había tiempo ahora, antes de levantarse al día siguiente, temprano. Sí, en ese espacio. Y en las vacaciones de febrero, como de una manera más sistemática. Claro, como guiándote por tus tiempos. Sí, antes de ello, cuando era estudiante en Belparaíso, lugar maravilloso de resistencia constante, siempre era como, en cualquier momento, era extraordinario poder hacerlo en cualquier momento, esto como, en boletos de micro, boletos, no te sé, acabo de tirar el carnet. En boletos de micro, en libretitas, en hojas de las fotocopias, al reverso, era eso, el soporte. Y, pero yo diría que no hay una, en este método, en este hacer, es supeditado a horas. Es como, cuando hay un espacio, dentro de las horas, los minutos que le puedo robar al día, dentro del laburo, también de los afectos, de los vínculos que tenemos en la vida, y en este caso que tengo en la vida, también en muchos momentos es como, estoy leyendo, disfrutando de una lectura y de pronto es un catalizador, en mi caso personal, muy vinculado al cine, al cine. Y a veces a la música, pero más al cine. Amo el cinearte, voy permanentemente a ciclos de cine, y generalmente después de una película, surge alguna idea y a veces se escribe y bueno. Y el tiempo después para tomar todo esto y transformarlo en un libro, es otro. La idea es que no se pierda. Es otro. Ay, Margarita, me gusta, esa pregunta es muy difícil de contestar, pero todo es como que dice, no sé, no hay un método, no existe un método. Pero bueno, ya estamos llegando a la actualidad de estas preguntas, y sabemos que hubo, estuviste en la furia del libro, con esta antología que tienes aquí, con la antología de nosotras, si me la prestas, la voy a acercar a la cámara, presentándola. Bueno, el editor lo hará. Pero bueno, cuéntanos sobre esta antología, por favor. Hablamos sobre Carmen también. Sí, sobre Carmen Berenguer. Bueno, ocurre que con la antología Nosotras, fugas y resonancias poéticas hispanoamericanas, esta antología publicada por Ediciones Escaparates. Ediciones Escaparate es una editorial de Concepción y que generosamente posibilitó la publicación de esta antología que reúne a 23 poetas de 10 países hispanoamericanos, de tres generaciones, la generación diríamos que nos aperturaron las posibilidades de enunciación, de publicación en cada uno de estos países, de mujeres extraordinarias que se comprometieron también con la lucha en sus países, que varias de ellas publicaron en dictaduras de fines de los 70 y de los 80 en Latinoamérica. Y bueno, dentro de las 23 poetas que integran la antología Nosotras, está por ejemplo Daisy Zamora, que le envió un gran abrazo hasta San Francisco, Estados Unidos. Daisy Zamora fue guerrillera sandinista en Nicaragua, luchó contra la dictadura de Somoza y bueno, ha sido tremendamente generosa en confiar en este trabajo y en ser parte de esta publicación. Aquí también están las palabras, algunos poemas de Carmen Berenguer, quien partió, cierto, hace poquito. Y bueno, sí, y Carmen Berenguer estuvo en la presentación que tuvimos de la antología el 13 de abril, falleció un mes después, el 16 de mayo, y le rendimos un homenaje en la furia del libro también, cuando lo presentamos, donde iba a participar, de hecho. Eso, el legado, y como digo, hay tres generaciones, porque también, bueno, quienes integran esta antología, la mayor, Carmen Berenguer, que está acá, 81 años, en ese momento, y la más joven, Victoria Vacaro, de Guayaquil, Ecuador, Premio Nacional Ana María Isa, con tan solo 25 años. Adiós, una reunión de... De voces. De voces y de generaciones, como tú dices. Sí. Bueno, Margarita, como última pregunta, penúltima, quiero saber tu proyecto actual, en qué estás, cómo la gente puede encontrarte, dónde está tu obra, todo eso, me gustaría saber. Primero, ¿cuál es tu proyecto actual como gestora cultural? Como gestora estoy con varios frentes en este minuto, ¿ah? Antes, claro, en algún momento estuve como a cargo o codirigiendo algún ciclo, ya años atrás, por ejemplo, estuvimos realizando un ciclo en la Biblioteca Santiago, que duró dos años y medio, al cual le guardamos mucho cariño, que se llamaba Versadas, ciclo de literatura de mujeres. Luego estuve con Marcelo Belmar, en otro ciclo que duró dos años también, con una periodicidad quincenal, que era la letra inexistente. Y otros ciclos que he tenido en distintos espacios, La ciudad de las mujeres, en un momento, luego Colusión Poética. Pero actualmente estoy desde la gestión cultural en el compromiso, la difusión de esta antología. Y de las poetas, voy a nombrar algunas nada más por tiempo, compañeras. Por ejemplo, acá está Carmen Villoro, de México, Charigumeta, también de México, Dulce Chiang, Indirexel Torres, Marenela Sáenz, de Costa Rica, Daisy Zamora, de Nicaragua, Luz Meri Giraldo, de Colombia, Yadid Soto Caravaggio, también de Colombia, Gloria Mendoza Borda, de Perú, El Ditoro, de Perú, Doris Moromisato, de Perú, Claudia Vaca, de Bolivia, Lucía Carvalho, de Bolivia, Gabriela Rivero y Mariela Palermo, de Argentina, Lilian Toledo y Elizabeth Rodríguez, de Uruguay, Y desde Chile, Soledad Fariña, Juani Rojas, Nuestra querida Carmen Berenguer, Rosa Betty Muñoz y Mirka Arriagada. Entonces, en esa difusión, les cuento a los amigos y amigas que están siguiendo el programa Volantín de Cuero, que vamos a tener una lectura colectiva donde van a participar varias escritoras chilenas leyendo algunas de las poetas que integran esta publicación en la Feria Internacional del Libro de Macul en agosto. Y también en agosto esperamos presentarla en la Casa Central de la Universidad de Chile. Van a venir algunas de las poetas, específicamente de Perú y de Colombia, a participar en estas presentaciones. Así que ahí les vamos a ir contando. Maravilloso. Y donde pueden encontrar parte de mi poesía, tanto desde La Herida como de los otros libros, en algunas revistas virtuales, nacionales y latinoamericanas. Por ejemplo, ahora salió hace pocos días una selección en la revista Círculo de Poesía de México y también hace poco en la revista El Golem de Ciudad de México. Por ahí se pueden encontrar. Y bueno, en signo editorial pueden preguntar ahí también por este libro. Maravilloso. Margarita, tus redes sociales son Margarita Augustos Castillos en Instagram, si no me equivoco. No, en Instagram es Margarita Augustos Poeta. Ah, Margarita Augustos Poeta. Ahí pueden encontrar, está publicando Donde Hace Sus Cosas. Nosotros también vamos a repostear esas invitaciones. Y bueno, corte comercial. Quiero recordar, tenemos un concurso mensual en donde nosotros regalamos un libro del primer escritor del mes. Y en este caso fue Gwyneth de Roca, que es la librería del Sino, que lo va a editar después Don Andrej, que está detrás de las cámaras. Lo está regalando. ¿Cómo pueden participar? Tienen que compartir un reel donde estamos promocionando el concurso en sus historias. Etiquetar a volante de cuero, etiquetar a librería del Sino, y ya estarán participando. Si tienen la cuenta privada, mandarnos un mensaje, por favor. Así que estamos en lo último, Margarita. Agradecemos la instancia que te hayas tomado tu tiempo para venir al programa. Dejarlos a todos invitados a leer a Margarita. Yo estuve leyendo algo de su poesía dentro de lo que hacemos en nuestro podcast. Y como ya saben, revistas, si ustedes buscan Margarita Bustos Castillo en Google, hay hartos poemas de ella. Y en la editorial Signo, su última publicación desde la herida. Con esto te damos las gracias, Margarita, por venir y compartir tus experiencias, tus anécdotas, y darnos este tiempo tan cálido. Agradecer el espacio al equipo acá de Volantín de Cuero, e invitarlos e invitarlas a seguir el podcast, y conocer cada uno de los entrevistados o entrevistadas, ir a revisitar la obra, y por supuesto, de Pedro Prado. Eso. Un abrazo. Maravilloso. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.